Una de las cosas que incorporé en mis años viviendo en países anglosajones es la costumbre branchera de comer huevos al mediodía, especialmente los fines de semana. Vamos a hacer unos English Muffins con unos huevos en sobre. Entonces, para esta receta vamos a tener harina, a la cual le vamos a agregar todos los ingredientes secos, sal fina, la levadura seca también, todo junto, azúcar. Mezclamos muy rápidamente y a esto le incorporamos la manteca, leche y agua y amasamos hasta formar un bollo. Una vez que tenemos incorporado todo esto, lo voy a bajar a una tabla o una mesada y ahí formo un bollo uniforme. Esta masa, que es una masa no muy húmeda, lo único que vamos a hacer es amasarla hasta que esté lisa e incorporada cinco minutos. ya está. Ahora lo que vamos a hacer es estirarla como de un centímetro y medio, un centímetro de altura. Y en esta placa voy a tirar un poquito de polenta. Voy a hacer una película de polenta. Me agarro un cortante que es más o menos del diámetro de un vaso. Ponele. Cortamos. discos. Muy bien. Retiramos el excedente. Una vez que están así estiraditos, le volvemos a agregar más polenta por encima. Esto lo pueden hacer llevarlo a la heladera de hoy hasta mañana. Y cuando se despiertan a la mañana, lo primero que hacen antes de sorprender a nadie es cocinarlos o si no hacen como yo y lo tienen un rato acá afuera. Miren, les voy a mostrar para que vean. No crecen muchísimo, pero se inflan un poquito. Muy bien. Entonces estos que ya descansaron, cuando están así relajados, un poquitito hinchados y levaditos, lo que vamos a hacer es cocinarlos en una sartén con tapa o una olla con tapa. Yo tengo estas de hierro que lo que vamos a hacer ahora es simplemente agregar nuestros English Muffins. muy bien. Perfecto. Lo tapamos y los vamos a cocinar de un lado hasta que se doran. Los damos vuelta. Volvemos a dorar del otro lado. Unos tres o cuatro minutos de cada lado y listo. este es el chiste. Que tengan una costra. Muy bien. Dos minutos más de este lado. Perfecto. Bueno, entonces, unos minutitos más del otro lado y así quedan. Miren, una costrita bien grande. Este se me quemó un poquitito, pero no lo voy a desechar porque está muy rico. Ahora, cuando salen con un tenedor, pinchamos alrededor y ahora van a ver por qué. Listo. Pinchamos, pinchamos, este pan es tan fácil de hacer y obviamente que el pan calentito suma mucho. Para acompañar los English Muffins, vamos a hacer unos tomatitos que les muestro un truquito muy sencillo para cortar muchos tomates a la vez. Los ponen entre dos platos. Vamos con un cuchillo de serrucho entre los dos platos y en un santiamén. Tenemos un montón de tomates cortaditos divinos. Le voy a agregar un poquito de sal. El tomate juega un contrapunto muy importante porque tiene toda esta acidez y frescura. Unas gotas de aceite de oliva, pimienta, un poco de albahaca, unas hojas medio enteras de albahaca. Y esto ya da ganas de comer. Y el último jugador de este plato, jugador fundamental, es el huevo. Vamos a hacer unos huevos en sobre. La verdad que cualquier branch que se precie tiene siempre huevos. Con una gotita de aceite de oliva, vamos a poner un huevo. Primero solo la clara. Reservamos la yema. Esparcimos la clara en toda la base de la sartén. Muy bien. Le vamos a agregar un poquito de queso rallado. Y una vez que la clara ya está cocida, le voy a agregar la yema. Y ahora la vamos a cerrar como si fuese un sobre. Por eso mismo estos huevos se llaman huevos sobre. Hacemos un sobrecito. Perfecto. La clara va a estar toda cocida. La yema va a estar cruda. Entonces, English Muffin, que con las puntitos que hicimos se abren muy fácil y se separan en dos mitades. Perfecto. Calentitos. Nuestro huevo en sobre. Y por último, los tomates. Lo importante es clara cocida, yema cruda. Pongan un poquito de todo en su tenedor. No, 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 no. Tengo hoy para compartirles esta receta para un brunch. Por lo general, sábado, domingo o feriados. Y voy a empezar haciendo dos rellenos. Sí, vamos a hacer el primero que es un relleno de atún. Entonces voy a poner atún, al natural. La mitad de esta cebollita roja, picada, bien picada. Le voy a poner perejil. Y también le vamos a poner acá alcaparras, que no están con su líquido. Uno de estos picados, que es estos pepinillos agridulces en vinagre. Entonces, seguimos acá con la mezcla de atún y todas estas cositas que le estoy agregando. Le voy a poner una buena cucharada de queso blanco o de mayonesa. Voy a cambiar la cuchara y le voy a poner sal, pimienta. Mezclo y tengo el primer relleno. Ya esto, para mí, está buenísimo. Voy a hacer el segundo relleno. Tengo acá, esto, la mitad de las cebollitas. Y voy a pisar unos huevos duros acá. Los vamos a pisar con un tenedor. Para que no quede muy procesado. Tiene que quedar bastante rusticón. Podría haberlo pisado en un plato. Pero como después le voy a agregar algunas cositas, ya lo dejo acá en este bowl. Y acá adentro agrego el resto. Y a estos huevos le voy a poner también una cucharada de mayonesa. Le voy a poner sal y pimienta. Ahí. Y a esto vamos con eneldo. Para aligerar un poco, sí, para dejarlo bien, bien cremoso, voy a sumarle una cucharada de un queso blanco. Este queso blanco lo voy a usar para todo, todo, todo el sándwich. ¿Qué voy a hacer? No les dije el nombre. Voy a hacer un sándwich torte, que es una torta de sándwich. Pero bueno, ya tengo dos rellenos. El de atún y el de huevo. ¿Qué más tengo? Tengo queso en fetas. Tengo acá un pepino. Voy a cortarlo bien finito en mandolina. Bueno, vamos acá con los pepinos. Y voy a cortar también en mandolina rabanitos. Voy a ir con los rabanitos. Vamos a hacer una mezcla de verduras y proteína. Ahí estamos. Como es muy picante el rabanito, va a ser una capita sutil. Bueno, entonces. Rúcula limpia, rabanitos, pepinos, queso de máquina, pastita de huevos. Atún, manteca y queso blanco. Y hierbas para terminar, junto con flores y limones. Entonces, tengo el pan de molde. Entonces, con un cuchillo filoso de pan, cortamos ahí. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, estoy lista para empezar. Esto hay que hacerlo con tiempo. Lo pueden hacer de un día para el otro. Y vamos, tengo acá manteca pomada. Es re importante que esté bien pomada. Que me va a ayudar a que yo tenga estos panes y no se me humedezcan tanto. Si yo pongo solamente las mezclas que preparé sin untarlo con manteca, se me puede humedecer mucho este pan. Y acá en la primera, vamos a poner hojas de rúcula. Bueno, primera capa. Vamos con la segunda. Voy a ir con uno de los bien densos para que queden abajo en la base de nuestra torta. Entonces, voy con atún. Voy a ir con la mezcla de huevo. Y como es bien húmeda, a esto no le pongo manteca. Llevo a los bordes. Igual no traten de ser muy prolijos porque después tenemos como que cortar los bordes para emprolijar bien. Perfecto. Próxima capa. Bueno, vamos. Queso en fetas. Vamos acá. Otra capa. Manteca. Bueno, vamos a ir acá con los pepinos, que están bien finitos. Miren qué lindo este. Esta capa me encantó. Vamos a poner acá rabanitos arriba. Y después vamos a terminar con solamente masa para que no sea tan alto. Este que enmantequé, lo voy a poner boca abajo para que se pegue. Vamos a cortar los bordes. Entonces, con un cuchillo de pan, vamos a sacar toda esta parte. Entonces, ahora sí, tengo esto listo para lukearlo. Y acá es donde entra nuestro querido queso blanco, que para todos los países es el queso con el que hacemos el famoso cheesecake o la torta de queso. Un queso entero, entero. No puede ser light, nada. Tiene que ser un queso rico. Porque miren lo que vamos a hacer. Vamos a cubrir todo con este queso, todas las caras. Bueno, entonces vamos a ir con algunos rabanitos. Piensen que esta parte, la parte de la deco, es lo último que hacen. Tengo flores comestibles. Estos son pensamientos, hay caléndulas. Hay varias flores que son comestibles. Pueden usar los pétalos. Siempre tienen que tratar de no ponerle la parte del centro, ¿no? Del pistilo, eso no se come. Solamente se comen los pétalos. Bueno, yo creo que está divino esto. No necesita mucho más. Terminamos con un poco de pimienta. Y está lista esta receta de sándwich torte. Sándwich torte. Música 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 Bueno, muy bien. Y entonces, en cualquier brunch que se le precie, tiene que haber algo con huevos como opción. Uno puede elegir comerlo, ¿no? Algo salado del universo de las picadas, como el sándwich torte juega. Café, porque es desayuno. Café para mí es cine cuanón. Y algo dulce también. Porque se mezcla esto de dulce, salado, café. Así que para terminar de ocupar esos espacios libres de café y dulce, aquí estamos con el... Café frío. Café frío. Bueno, hielo y helado. Hielo y helado. Hielo y helado. Y acá tengo café, que puede ser cualquier café, no tiene que ser el mejor café, tiene que ser un rico café. No lo vamos a endulzar, porque ya con todo lo que vamos a ir poniendo es suficiente. Y esto es muy simple. ¿Vos querés hacerte el tuyo o querés que yo te lo haga? Porque me dijiste que no te gusta, no sé qué. Para mí sin canela. Mira, la canela solo la acepto cuando hay manzanas en la conversación. Bueno. Si no, paso. Bueno, entonces ponete hielo si te gusta. ¿Hielo? ¿Tanto hielo? Y sí, porque el café está caliente, entonces lo va... Yo con dos estoy. ¿Vos estás? Te digo que así ya está, ¿eh? También. Primero va el café. Primero va el café. Después va el helado. Se va a ir derritiendo, todo ahí formándose. Se hace una menezunda. Yo si crees que hago tú. No, yo lo que veo es que estás jugando con el límite de la capacidad del vaso. Estás como con todo fuiste. Yo voy a ser un poquito más... ¿Prolijo? No, más cauto. No, pero a mí este me lo voy a tomar feliz. ¿Vos no? Sí, sí. No, no veo la hora de... Y esto es así. Cuando vos llegabas a lo de mi mamá o un brunch o un tecena, te decía, ¿querés un café frío? Ah, esa es otra muy de mami. Tecena. Tecena. Domingo, 5 de la tarde, tecena. Para mí era una excusa para meternos en la cama antes y dejar de escucharlos gritar y alborotar. Le puse hielo, café, helado, leche condensada. Bueno, vos estás siendo mucho más sutil. Leche condensada. Condensada. Mucha densada tiene. Crema. Ves que te digo que estás jugando con la arquitectura del... Después me voy a quedar con una cuchara porque voy a... Crema. Crema, batida. Esto es una mezcla de texturas espectacular. Mirá, ahí, corono con canela. Yo corono sin canela. Vos no te gusta la canela. Y esto es todo, ¿no? Esto es todo. Miren qué lindo lo que está pasando acá adentro. Hay como un movimiento de cosas que se van como entremezclando. No, no, esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Hielo, café, helado, leche condensada, crema batida a medio punto sin nada, canela para mí. Yo le echaría un golpecito de mezcal. Bueno. O un whiskycito. Ahí, como quien no quiere la cosa. Yo, ahí. Salud. Salud. Prost. Mmm. No, 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 no ¡Gracias!